España, como otros países, necesita levantar la cabeza. Aquí va en juego la vida y el bienestar, la salud, la seguridad de miles de millones de personas. Las guerras no benefician a miles de millones de personas, las perjudican. Hay un dicho que reza de la siguiente manera. Dice que las guerras son matanzas entre millones de personas que no se conocen para beneficio de personas que sí se conocen, pero que no se masacran. Esa es la pura verdad. La realidad es esa. Las guerras causan hambre, causan muerte, destrucción, desidia, odio entre naciones, pero los que las promueven no sienten ese odio. Entre ellos, al principio y al final de la guerra hacen concordatos, fiestas de paz y seguridad se premian, se felicitan, beben champaña a favor de la paz, después de que se han forrado por lo grande, con las guerras. Muchas veces las guerras son necesarias, está claro. Hay que defender la zona territorial donde uno vive, su casa, su vivienda, su familia, eso está claro. Pero aquí se habla en general, general. Nadie quiere ir a la guerra. Nadie quiere ir a la guerra. No vale para nada. La verdad es que todo el mundo quiere y anhela la paz de su hogar. Trabajo, trabajo. Es inerudible. Todo el mundo tiene que trabajar. Sería insólito que... Y pasa muchas veces que... Bueno, casos excepcionales de jubilados y eso que ya está claro, ¿no? Pero bueno, gente joven, fuerte, quiere trabajar, quiere crearse un futuro, quiere hacer algo en la vida. Quiere llevar el pan a la mesa, quiere tener una familia, hijos, tal. Pero ocurre lo que ocurre, que nunca se cumplen los sueños. Y generalmente siempre ocupa posiciones a alguien que sus parientes o sus padres, sus tíos, sus abuelos y tal, han creado fortunas. Y cuando estos niños llegan a la edad adulta, ya son estudiantes, los ponen en posiciones muy bien. Siempre es lo mismo. Difícilmente alguien de abajo llega arriba. Pasa, pero rara vez. En resumidas cuentas, España necesita mucha ayuda. Y voy a decir una cosa. España va a recibir mucha ayuda. Y España y luego Europa. Y posiblemente el mundo entero. Una de mis aclaraciones que he dicho muchas veces, muchas veces, y va a ser una realidad, claro. Mucha gente que me conoce de las élites lo sabe. No son idiotas, ¿no? Lo saben, o sea, me conocen de años, ¿no? Ellos saben que en el momento que estos descubrimientos se hagan manifiesto, salgan de los medios, o sea, su sistema se hunde. O sea, el sistema que han montado. Pero ¿quién ha montado las élites? Las élites forman familias. Pero detrás de las familias hay quien le mueve los hilos. Y hay quien le dice, tú tienes que hacer esto si quieres cobrar. Y lo hacen. Muchas veces se dice que en realidad a los políticos, ¿quién los pone? La pasta. La pasta. Le dice, te voy a hacer presidente, te voy a hacer tal. Y cuesta mucho dinero de información, de propaganda, en televisión, preparativos, gente que los adiestra, que tal, le dicen lo que tienen que leer, cómo tiene que vestir, qué tiene que hacer, cómo tiene que reír o llorar. Es la pura verdad. Va a pasar algo trascendental en España. Va a venir un cambio mundial. Que da miedo a la salida, porque el cambio significa bienestar para el mundo. Pero mal para los que han engañado al mundo. Me refiero a muchas organizaciones religiosas, sobre todo, que ya se le está viendo el plumero a todas, ¿no? O sea, es el negocio más fabuloso de la historia del mundo. La venta de parcelitas de cielo. O por dinero apagar el fuego del infierno. Esas barbaridades que han enseñado durante toda la vida. Burradas. Poner a Dios como un Dios diabólico, que manda gente a quemarse el infierno, y que maneja demonios para que los quemen, pero que si pagas, entonces te quemas poco. Si vas pagando, menos. ¡Qué burrada! ¡Qué bestialidad más grande! España hay descubrimientos que voy a sacar. Y digo siempre, voy con la ayuda de Dios. Porque Dios no tiene culpa de las guerras, de los desórdenes, del satanismo que hay en toda la tierra, de la inmundicia, de las drogas. Es el mundo satánico que ya tiene su fecha de caducidad. El mundo que se ha dejado para que sea una demostración evidente e inolvidable de que el hombre, manejando los asuntos del hombre, fracasa. El hombre no está hecho para gobernar al hombre. Adán, cuando Dios le hizo y lleva, le dijo que tuviera en su gestión animales, aves y peces. Pero no hombres. Porque todos los hombres somos iguales. Todos los hombres. Y la mujer es igual. Que difiere el color del pelo, de la raza, de la piel. Iguales. Si todos tienen la misma oportunidad, todos alcanzan una meta increíble. De igual de color. ¿Qué va a pasar en España pronto? Pues muy sencillo. Da miedo a las élites solo de pensarlo. Sacar gigantes dentro de la local. Podría pensar a alguien con él. Y eso, que va... Por ejemplo, y luego sacar la mesa de Salomón. En la cueva de Hércules. Que está esperando el robot. Un robot hecho por Salomón impresionante. Y sacar que es un cronovisor. Para que se vea los crímenes de todas las élites. ¿Qué miedo da que esa mesa salga en hologramas? Haciendo una pregunta. Recoge cosas del pasado o del futuro. Da igual. Cosas que no han pasado van a pasar. Y dicen, ¿qué va a pasar dentro de poco en esto o lo todo? Y da miedo también. Da miedo. De los programas que tienen muchas de las élites. Voy a hacer esto y voy a hacer este negocio y tal. Y ahí se ve. ¿Cómo terminará? Pero eso da miedo. Y el Arca de la Alianza. Bueno, eso ya es temblor. Y dinosaurios dentro de rocas. Y en túneles. Y el cuerpo. Los cuerpos de Noé y su familia en España. Me parece risorio. No están enterrados en el Arará. Tenía nada de eso. Allí quedó el Arca. Dice la leyenda de Toledo. No lo olviden. Que un hijo de Noé se le trajo a Toledo. Fíjate, desde el Arará. A Toledo con su esposa para fundar Toledo y España. ¿Sabe cómo se llamaba la mujer del hijo de este que trajo de Noé? Tarsis. Los Tartesos. El primer nombre que tuvo el país español. Sacaré tantas cosas a relucir que será una abundancia infinita sin límite de turismo. Eso es beneficio económico para el país español. El gobierno se va a beneficiar por lo grande. Porque el turismo trae dinero, trae divisas y trae paz. Porque claro, cuando este turismo está tan abundante, cuando hay tantas relaciones diplomáticas o sociales entre los gobiernos, pues ya la guerra queda aparte. Porque lo que interesa es el bienestar del país. Los gobiernos tienen esa obligación de hacer riquezas, bienestar, paz y orden a una nación. Un buen gobernante tiene la capacidad intelectual y social de tener ideas para que millones de personas vivan y coman todos los días y duerman en paz. Tiene que tener un ejército muy bien organizado para proteger al país y a la nación, a los ciudadanos. Una buena policía, tiene buenos bomberos, buenos servicios médicos y se quieren ese avance hacia arriba. Y un gobernante, cuando es capacitado, y hay muchos, logra éxitos sin parar. Porque he dicho, no son las masas las que cambian el mundo, son los individuos. Cuando uno tiene una mente privilegiada como gobernante, dice vamos a hacer este proyecto y esto y esto y esto. Vamos a hacer y esto. Pero claro, la corrupción evita que estos proyectos sean realizados. Porque detrás de todo este conglomerado de corrupción, hay muchas élites que cobran muy bien para que no se hagan cosas grandes ni que la gente prospere. Que es la verdad, teniendo a la gente empobrecida y con miedo, se les maneja muy bien. Cuando la gente levanta la cabeza y prospera y todos con orden, trabajo, justicia, ya no son tan manejables. Entonces, ¿qué va a traer los gigantes dentro de la roca? Sacar varias rocas, seleccionarla y ver que hay cuerpos dentro. Pero están en España y en todo el mundo. Una vez que se saquen España, se saquen en Norteamérica, en Sudamérica, en el Polo Norte. Da igual, están en todo el mundo. El diluvio los ahogó a muchos. En todo el mundo. Y sacar los cuerpos de los demonios, de los padres, de los gigantes, de los nefelines. Cuerpos de esos cabezas alargadas, en que se metieron en rocas. O sea, los demonios son espíritus, ángeles de la oscuridad, son energía. Pero se hicieron un cuerpo materializado, como un robot de carne. Se metían dentro la energía y movía ese robot con un hecho ascendental para ellos, inhumano. Tener relaciones sexuales con mujeres, que tuvieron hijos monstruos gigantescos. Y dinosaurios creados, que podían destruir la tierra. Millones de ellos. El cuento del meteorito que mata al dinosaurio y el meteorito salta y se va otra vez. O sea, una barbaridad que la evolución, que toda la belleza que nos rodea, ha creado de evoluciones, muchas evoluciones. Cuando no hay ni la más miserable pista de que nada en la tierra haya evolucionado. De nada. Y luego sacaré muchas cosas más. Sacaré, no quiero ni mencionarlas. En España es una fuente de ingreso, una fuente de conocimiento, una fuente de riqueza, como jamás ha conocido el mundo. No por nada España ha sido siempre, de toda la historia, el centro de todas las civilizaciones antiguas, romanos, o árabes, o judíos, o normandos, o como sea. Han estado todos en España porque España es un país privilegiado, por Dios. No por nada Salomón se dijo que lleva la Alianza de Seguridad de España. Y la sacaré. Y la puedo dar con España porque se vea la historia verdadera de la humanidad. Y gigante. Para que sea una fuente de turismo. Imagínense nuevas carreteras, nuevos edificios, nuevos hoteles, nuevas pistas de aterrizaje, nuevos puertos marítimos, nueva industria. Todos trabajando, trayendo gente para trabajar a España. Habrá falta manos de obra. Miles, cientos de miles. Para crear una España nueva, una España grande, próspera, acabar con todas las ruinas de viejos, antiguos, poblados. Y hacer una España moderna. Eso creará un país con unas inversiones tan gigantescas que en España en dos años será el país más poderoso de Europa. Porque luego lo más importante, la luz de la verdad. Que todo este texto de cubriento y sobre todo la Alianza sea una luz para el mundo. Y vea en el mundo que ha sido engañado toda su vida por sede de la oscuridad. Diablos, demonios o como quieras llamarlo, Satanás. Son ángeles. Que lo dice la Biblia, en Génesis capítulo 6, el 1 al 4. Que vinieron ángeles millones a la tierra. Tuvieron hijos gigantes que el diluvio tuvo que venir por ellos. Habían arruinado el planeta. Y todo eso dará una luz de la verdad. Porque lo más importante que el mundo llegue a conocer es que el mundo, la humanidad entera tiene esperanza. No de más prosperidad o de más riqueza o de un bienestar mejor. De vivir para siempre la tierra. Porque la humanidad no está hecha para morir. Adán no le dijo, bueno, vive, ten su función en el mal y cuando sea viejo, pues mira, que te entierren y hasta la vista. No, no. Estamos hechos a la imagen y a la imagen de Dios. Para siempre. Y eso a las religiones le pone el pelo blanco. Porque la explotación que han hecho tantas religiones de vender parcelitas de cielo y pagar funerales, misas, intierros y bautismo. Menudos ingresos. El Vaticano es el país más rico del mundo en oro y en posesiones. Arramplando con todo y apoyando a todos los dictadores más criminales del planeta. Haciendo barbarios. Cuántos muertos la Inquisición a que hemos vivido. Y las cruzadas, millones de muertos. Beneficiándose el Vaticano y sus reyes. Arramplando con todo lo que podía ir, dejando cadáveres por todas partes. Ahora viene el juicio de la ramera. Y el miedo que da que como gran monarca voy a hacer ese trabajo. Enriquecer el país español. Llegar a ser, ¿dice la profecía de la gran monarca? A Europa. Para que Europa resplandezca en todos los pueblos. Europa es un continente moderno. Gente que necesita esperanza. Que necesita futuro. Que necesita la verdad. Que necesita saber por qué estamos aquí. ¿Por qué pasa esto? ¿De dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Todo se sabrá. Y la alegría del mundo de que personas que hoy están vivas. No van a morir nunca más. No es fantasía. Siempre es cito de la Biblia. Estamos en el tiempo del fin. Del sistema satánico. La liberación de las razones se acerca. Todo va a empezar en España. Con descubrimiento. Porque los descubrimientos. Era como por ejemplo cuando Jesucristo. Curaba a la gente. Rubió muertos. Alimentó a más a la gente. Eran pruebas petentes de que era el Mesías. De que era el Hijo de Dios. De que Él vendría, dijo, para liberar la raza humana. Y toda la humanidad sea feliz. Joven, sano y fuerte. Para siempre. Cuando estos demonios y sus sociedades no desaparezcan. Babilonia grande. La gran ramera. Desaparezca para siempre. Y sus reyes.